Música 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 Flota conmigo Sube mi nube El tiempo Ven a la nave Yo invento Mundo si voy Descubriendo Lejanas galaxias Y habito En mis recuerdos Escritas Esos mismos Que yo canto Para mi dolor Un grito Todo se ha acabado Ya La vida me hizo Pedazos Todo ha pasado Ya Solo quedan De mi trozos Yo buscaba Más allá Donde no llegan Los ojos Y con la mente Mirar Este es mi antojo Música 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 Y no voy a parar Hasta Hasta verte llegar Demasiadas veces He cagado Ya Y mi estado Mental Un puto Barrizal Un huevo Un huevo estrellado Contra el suelo Ven a buscarme Luego Cuando acabe tu fiesta Y sientas que Me he ido Se me tiró Por supuesto La poca razón Que hubiera tenido Flotar conmigo Sube mi nube De tiempo Ven a la nave Yo invento Mundo si voy Descubriendo Lejanas galaxias Y habito En mis recuerdos Escritos Esos mismos que yo canto Para mi dolor Un grito Música 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 ¡Gracias!